Buenos días, señorita. Disculpe, me voy a sentar. Pues no. Yo pagué el doble de pasaje por este asiento. Porque mi esposo se subirá más adelante. Así que no. Señorita, pero... Es el único asiento disponible. Por favor, retire su cartera y déjeme sentar. Si no, sea malita. Ya le dije que no. Yo no me voy a incomodar por usted. Y punto. No le voy a ceder mi asiento. A ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto escándalo? Señor, lo que pasa es que... La señorita no me deja sentar. Mire mi condición hasta... Casi me caigo. Señorita, déle el asiento. Está embarazada, por favor. Pues no. Además, yo a usted le pagué el doble de pasaje. Porque mi esposo se subirá más adelante. Así que no. Señorita, usted debe ser consciente. Está embarazada. Pero bueno, si es por el dinero. Venga. Yo no me voy a dejar humillar de esa manera. ¿Qué? ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? Pero con sus acciones se hace ver quién es usted. Si no lo deja sentar, le tendré que hacer bajar de la unidad. Siga, señorita. Psh. Solo porque mi esposo dijo que subamos a este transporte público. Uy. ¡Quítese! ¡Ay, levántese! ¡Ay, que se quite! Dame. Señora, tenga más cuidado, por favor. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué asco! Solo esto me faltaba. Pero ¿qué se puede esperar a este transporte público? ¡Ay! Hasta ahora. ¿Qué por qué está pasando? ¡Ay, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Voy a dar a luz! ¡Ay! ¡Esa señora no va a dar a luz! ¡Kelis, no da la milagia! ¡Sí, sí! Yo le llamo. Yo le llamo, tranquilo. ¡Ay! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Me lo van a estar ahora, por favor! ¿Hay algún médico aquí? ¡Algún médico! ¡Ay! Soy estudiante de medicina y le voy a ayudar a la señora. ¡Fuje, señora! ¡Fuje! ¡Ya va a nacer su bebé! ¡Fuje! ¡Fuje! ¡Venga, señora! Aquí está su bebé. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a Dios estás bien, mi pequeño. Tú no tienes la culpa de nada. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué experiencia tan espantosa y desagradable! ¡Hasta que por fin viene ese bus! ¡Fuja! 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 ¡Señores, hemos llegado! ¿Pueden bajarse? Por la parte de atrás, por favor. Bueno, hasta ahora sí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú? ¿Pero qué haces aquí? Estás contento, ¿verdad? ¡Mira, es tu hijo! ¡Míralo! Pero, ¿de qué hijo estás hablando tú? Mi amor, mi amor, cálmate Sí, mira, yo no sé de qué está hablando esta mujer Y tú tampoco le puedes prestar atención Seguramente por el parto está alucinando O está delirando No sabe lo que dice ¡Claro que no! No te acuerdas todo el daño que me hiciste Muy buenas tardes, señora Buenas tardes Me presento, soy el licenciado Rubén Ortiz Estoy en el sector haciendo un censo sobre la población Tal vez usted pueda ayudarme dándome sus datos Bueno, primero que todo Necesito saber cómo se llama Qué edad tiene Y tal vez si vive con otras personas en casa Yo me llamo Rosa Pérez Vivo con mi hija Paulina Tengo 40 años ¡Paulina, Paulina! ¡Ven! Mande, mamita, ¿qué pasó? Aquí el licenciado te quiere tomar unos datos Buenas tardes Necesito saber cómo es su nombre Qué edad tiene Y si solamente viven ustedes dos solas en la casa Mi nombre es Paulina Becerra Y tengo 25 años Perfecto ¿Viven ustedes dos? Ajá Perfecto Bueno, muchísimas gracias Quería pedirle un favorcito, señora Rosa Tal vez si usted puede prestarme a su hija Para que me ayude mostrando el pueblo que está cruzando la quebrada Es que no quisiera perderme Y tal vez ella conoce muy bien el sector Claro que sí, licenciado Usted se ve un buen hombre Vaya, mi hijita Acompáñale al licenciado Y enséñale todo el pueblo Vayan por el camino Yo lo acompaño Vamos licenciado Vayan, vayan Adelante Enséñale todo, mijita Muchísimas gracias Hasta luego Alguna vez te han dicho que Que eres muy hermoso Y que tienes muy bonito cuerpo Mire, y para allá Quedan los terrenos de Don Gómez Estamos muy lejos de tu casa y del pueblo, ¿verdad? Sí Sí, pero póngame atención Yo no necesito poner atención Yo estas tierras las conozco muy bien Yo te quiero conocer, es a ti ¿Pero qué estás haciendo? Suélteme ¿Tú vas a ser mía? ¿Quieres o no? ¡No, suélteme! ¡Venga acá! ¡No te vas a alejar de mí! ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien que me ayude! ¡Ayúdenme, por favor! Espérame, preciosura Espérame, que te voy a atrapar Espérame, por favor Por favor, alguien que me ayude No, mi cara Por favor, no me hagas el daño, por favor Ahora sí Ahora sí vas a ser mía Por favor, no me hagas el daño ¡No, no, no! ¡Ayúdame! Ay, hijita, ¿y a vos qué te pasó? Nada, mamita, solo me quiero bañar Días después Ay, hijita, por favor, ayúdame No puedo quedar embarazada de ese tipo ¿Pero qué va a decir mi mamita? ¿Qué vuelta, qué te pasa a vos? La grandísima, no vaya a hacer cosa que está espreñada Cuidadito, ¿no? Mamita, sí estoy embarazada Me hice la prueba de la flor amarilla Salió positivo Ese día que me enviaste con el licenciado Él se aprovechó de mí Ah, claro El licenciado que es educado se va a fijar en vos ¿Tú qué te pones a espaldas cortas? ¡Te me largas, te me largas ahora mismo! No quiero saber de ti Mamita, por favor, ayúdame, por favor No, mi hija, yo no tengo... ¡Que te vayas, te digo! ¡Te me vas de la casa! ¡No! ¡Yo no tengo dónde ir! ¡Por favor, mamita! ¡Te me vas! No quiero saber de ti ¡No quiero! ¡Te me vas! Tranquilo, bebé Yo te voy a cuidar Mi mamá no quise entretener razones De todo lo que me hizo ese tipo ¡Pero conmigo vas a estar bien! Mamita, por favor, ayúdame Ella es una mentirosa, mi amor No le puedes creer a esta campesina Además, ella no tiene puro evas en mi contra ¿Pero qué más pruebas quieres? ¿Que no te das cuenta que tiene a tu hijo en brazos? Eres un sinvergüenza Te aprovechaste de la inocencia de esta pobre mujer No, mi amor, mira Créeme a mí, te estoy diciendo la verdad Ella miente Ese niño no es mío ¡Cállate! Estoy segura de que ella dice la verdad Claro, por eso tenías tantas salidas al campo Eres un degenerado Y por eso la vas a pagar muy caro Buen día Empezaremos con el protocolo No, aquí no hay ningún protocolo Señor oficial Llévense a este degenerado Abusó de esta inocente mujer ¡Llévenselo! No, ustedes no me pueden llevar a mí a ningún lado Sí, claro que lo pueden hacer Es más, yo misma me encargaré De darles todas las evidencias Para que te refundas en la cárcel Le voy a hacer una prueba de paternidad Suélteme Suélteme Acompáñame ¡Llévenselo! ¡Suélteme! Señorita, escúchame Quiero pedirle disculpas De verdad que para mí hoy día ha sido un día demasiado estresante Mi esposo dañó el vehículo Seguramente en esas idas al campo Por favor, perdóneme Por como la tratese No se preocupe, señorita Yo la perdono Todos tenemos un mal día de una vez Mire, Esmas Permítame ayudarle en todo lo que necesite Usted no se merecía pasar por todo lo malo y mucho menos sola Permítame ayudarle a usted y a su bebé Conmigo no les va a faltar nada, ¿sí? De verdad, señora Muchísimas gracias, de verdad No tengo palabras para agradecer No, no se preocupe Por favor, médicos, ayúdenme Ayúdenme con ella y su bebé Están muy delicados Ten cuidado en quien depositas tu confianza Hay algunas personas que no se muestran como realmente son Pero los lobos siempre serán lobos Y tarde o temprano Se manifestará Su verdadero ser Subtitulado por Jnkoil